Dan, nos dénos entrevistita por favor de este saneamiento básico que está recibiendo, ¿cómo lo recibe? No, quiero decirte que nosotros iniciamos el día 26 de octubre el regreso a la dirección de saneamiento básico, sobre todo decirte que es un reto para mí como funcionario, ya que nosotros iniciamos la administración en ese importante, ahora sí, departamento, dirección, que pudiéramos decir que para Acapulco es la imagen y sobre todo decirte que tenemos que trabajar las 24 horas del día, puedes observar que el parque vincular es muy importante, lo primero que hicimos, una reunión con los jefes de área de saneamiento básico, ver con qué herramienta contamos, sobre todo el vehículo de transporte y ver las áreas en que estaban funcionando y lo primero que hicimos, una reunión, los jefes de departamento y las empresas, las dos empresas recolectoras, tuvimos que reforzar la recolección, las dos zonas del centro donde encontramos, existían nueve unidades haciendo la recolección, esto de un estudio que nosotros teníamos de hace dos años, que ahí en esas dos zonas del centro, al menos debemos de tener 26 unidades, de inmediato le reforzamos con otras siete más unidades y a la fecha podemos decirte que en esa área ya tenemos 18 camiones haciendo la recolección, reforzando la parte del centro, lo que son el primer cuadro de la ciudad, la zona de la Progreso, el hogar moderno, zona de Caleta, las playas y sobre todo cubrir todas aquellas rutas que aún no se han podido cumplir. Si esos 18 camiones aún no nos dan el suficiente servicio de campaneo como la gente lo está pidiendo, tenemos que seguir incrementándole de acuerdo a como vamos ajustando las rutas, quiero decirte que le pegamos muy bien esta semana lo que es la colonia Alianza Popular, la colonia Marroquín, donde estamos reforzando y haciendo cambios de rutas el roble para poder cubrir al 100%. Si esto en la recolección nosotros no tenemos el número suficiente, tenemos que reforzar cada una de las áreas para que podamos cumplir como lo instruye el doctor Añorbe, que seamos más eficientes y sobre todo, tú sabes bien que la gente que quiera Acapulco, el doctor Añorbe lo quiere, lo ama, adora Acapulco y nos exige a nosotros nuestro trabajo, que sea un trabajo dedicado las 24 horas para poder dar resultados. La gente tiene que ayudarnos, la cultura de limpieza tiene que llegar a cada uno de los ciudadanos de Acapulco, que es lo que nos hace falta mucho en la ciudad. Tú puedes observar desde un taxista, una ama de casa, todo trabajador que lo ve en la calle, cualquiera, se le hace fácil tirar la basura, no depositarla en las papeleras, tenemos que cubrir la parte de papeleras que ya fueron dañadas, sustituirlas o cambiarlas por otras, para que en la costera, en la zona turística, tenga cada uno de los ciudadanos que va transitando en esa banqueta, donde depositar la cajetilla de cigarro, la servilleta, la basura ligera, y también estamos arrancando con 10 compactadores en lo que es la cuenca de los ríos de la sabana. Hoy quiero decirte que ya tenemos dos instalados, son dos camiones rollo que nos acaba de entrar el doctor Ayorbe, con una capacidad de 10 compactadores que vamos a cubrir esa parte, donde traen un mecanismo muy moderno, quiero decirte que el compactador, precisamente su nombre lo dice, compacta la basura, la guarda, con una capacidad de 15 a 20 toneladas, donde podamos trasladarlo de la ciudad hacia el relleno sanitario, sin ningún problema, primero de tirar el líquido insidiado que va regando por la calle, muchas veces nuestros camiones, o que se va tirando la basura cuando es trasladada a través de tolvas. Estos compactadores son de los más modernos, donde podemos ver que son parte de lo que han resuelto, ahora sí el problema de la reclusión de basura en la capital. Con esos 10, y los que ya tenemos colocados con el mercado central, el mercado Parasal, la 20 de noviembre, la calle Durango, que tú puedes observar, con estos tenemos alrededor de 25 compactadores, de una manera total, donde el ayuntamiento ya cuenta con dos camiones más, nuevos, modernos, para que ya no generemos puntos negros dentro de la ciudad. Directora Bimael Solgado, en cuanto a las instituciones del doctor Ayorbe, para esta temporada decembrina que ya está próxima. Yo quiero decirte que tu pregunta es muy importante, vivimos este fin de semana, esto fue el sábado y el domingo, bastante gente, hubo bastante turismo. Nosotros, con la experiencia de los otros años anteriores, tuvimos que dar tramos de responsabilidad a cada uno de los compañeros, sobre todo cuidar la parte turística, y de esa forma como repartimos la zona diamante, lo que es caleta y caletilla, lo que es la quebrada, postera de la base a la diana y de la diana caleta, y sin dejar pie de la cuesta, nosotros ya tenemos nuestros tramos de responsabilidad para prepararnos para el mes de diciembre. También estamos haciendo operativos de limpieza de vialidades, estamos limpiando los bulevares con Vicente Guerrero, la avenida Cuauhtémoc, la misma costera, conservar su limpieza de manera permanente, bulevar de las naciones, esto con la finalidad de hacer barridos, manuales, vinos, los puentes, sobre todo el Bicentenario, el puente de aquí de Barroquí, donde tenemos que tenerlos al 100% limpios para prepararnos el mes de diciembre, que Acapulco, en cuanto a vialidades y sus bulevares, tenga una imagen totalmente muy diferente, que la gente llegue a Acapulco y vea la ciudad con una imagen agradable, que pueda venir a descansar el turismo sin ningún problema. Perfecto, señor. Cosas muy importantes que nos acaba de decir, que esto que quiero que sepa el turismo, no solamente televisión de Guerrero, Acapulco, sino también por redes a nivel mundial, que Acapulco está vivo, que Acapulco, desgraciadamente, fue nota roja, pero Acapulco está normal, con avenidas normales, con servicios normales, con todo el turismo normal viniendo a Acapulco. Haga que recordar al mundo que tenemos la mancha urbana más grande del mundo. Esa mancha urbana ocupa varios estados. Es una ciudad con 35 millones de habitantes, divididos en censos, en millones divididos, pero es una mancha urbana que abarca Estado de México y varios estados, de EPI y varios estados. Entonces, esa mancha urbana nos llena, quien nos mande un fin de semana, 200, 300 mil gentes, nos colapsa. Entonces, hay que tomar en cuenta que nosotros somos una ciudad normal, que Acapulco sigue viendo el turismo con muchos problemas, no lo niego, pero Acapulco está normalito, tranquilo, en paz, con playa, arena, sol, rico. Y, pues, señor, ¿usted les hace la invitación? Yo quiero decirte que este fin de semana nos dio, ahora sí, la pauta y sobre todo lo que esperamos para el mes de diciembre. Si este fin de semana vino mucha gente de Acapulco, los mismos acapulqueños, salimos a disfrutar de las playas, de nuestra franja turística, esto es un reflejo de que Acapulco en el mes de diciembre tenemos que prepararnos en todo, en limpieza, en seguridad y sobre todo invitar a la gente que hoy, este fin de semana, nos diera una demostración que Acapulco esté en paz, está seguro y además la limpieza la tenemos que tener de manera permanente. Si sumamos los censos de todos los municipios que ya se unieron al municipio de Acapulco, estaríamos hablando de dos millones de gente, entonces Acapulco, que la gente se dé cuenta que no es una ciudad pequeña, pero es una ciudad funcional porque la zona costera, la zona turística se cuida y se atiende. Obviamente, ¿verdad? Pues algún mensaje que usted quiera mandar a redes, señor. Simplemente decirle yo a todos los ciudadanos de Acapulco que nos ayude. Yo siento que la cultura la debemos de ver en la calle. Si nosotros somos cultos, la ciudad debe estar más limpia. Una ciudad va a demostrar su cultura a medida que la encontremos, sobre todo, ordenada, limpia y que la gente nos ayude a depositar la basura. La basura tiene su lugar. Una, no sacarla ni antes ni después hasta que llegue el campaneo a través de un camión de recolección de basura. Cosas muy importantes que nos acaba de decir, señor. ¿Algo que se nos haya pasado? Solamente invitarlos que Acapulco es una ciudad muy hermosa y que por naturaleza la quebrada y sus playas nadie le puede competir. No hay dos Acapulcos, hay uno. Perfecto. Señor, muchísimas gracias. Su nombre y cargo, por favor. Eymel Salgado, director del saneamiento básico. Gracias.